Quiero escuchar el grito del canilla Quiero sentir el hondo renacer de su pregón Y emocionar a la gente con la garganta De aquel que trabaja y canta viviendo a puro pulmón Quiero escuchar el grito del canilla Y descubrir en sus manos entintada la verdad Y compartir la fuerza de la bohemia Que a la madrugada premia con la luz de su amistad Siempre estará el grito del canilla Porque es la voz de todas las esquinas del país Y ese gorjeo de gorrión Lo llevan por los barrios los canillas del país Siempre estará el grito del canilla En todas las esquinas del país El grito del canilla En todas las esquinas del país El grito del canilla El grito del canilla